La categoría musical de la persona que va a acompañarnos ahora mismo, lo adoro, lo admiro profundamente. Él acaba de sacar un disco que se llama Sueños, que recomiendo encarecidamente. No se puede cantar con más gusto, con más sabiduría. Un fuerte aplauso por favor para el señor Kiko Peña. Gracias. Y deciros que el concierto no termina aquí, que él es una persona que le gusta la música de calidad, que hace música de calidad, que siente la música, que es sensible. Y creo que toda su vida él la lleva por ese camino y abajo también es la misma persona y eso es lo que cuenta. Y yo me quedo con eso. Gracias. En Sevilla todo el mundo huele bien, no te vea cómo huele Kiko. Pero yo me he faltado, Dios mío, de mi vida. Bueno, ustedes lo conocéis, ¿no? Pero si no lo conocéis, por favor, picheadlo por ahí, seguidlo y apoyarlo. Que gloria bendita. Nos vamos. Gracias de corazón. Yo no soy una persona muy sensible, yo no me emociono. Pero de verdad que esa noche me la guardo con mí para siempre. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya han muerto mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto y con gusto En mis sueños te contó En mis sueños te contó De bendición Te quiero Sufro la inmensa pena de tu extravío Lloro al dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene un ánima negra 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 Y aunque tú me has echado en el abandono Y aunque haya muerto todas mis ilusiones Y en vez de decirte, tengo justo el coro Y en mis sueños te colmo Y en mis sueños te colmo de bendiciones 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 Ay, maldame Dios, mi lindo hermano, ay, maldame Dios A la que tiene el mundo, que nunca lo tengo yo Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy y salta, aunque me encuentres conmigo Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy y salta, aunque me encuentres conmigo